Tú usas Kindle, ¿verdad? Sí, uso el Kindle. Sí. ¿Qué te parece este nuevo sistema? Por ejemplo, los iPads también lo están haciendo, lo de que pasas página como si fuese un libro de verdad, pero no lo es. Lo que se llama es quoformismo. ¿A ti te gusta...? Bueno, primero, ¿qué prefieres tú? ¿El Kindle o el iPads o un libro de verdad? Al final, la lectura tiene que ser como más te beneficia a ti o como más te guste a ti. Entonces, realmente yo como objeto prefiero el papel, pero a la hora de leer me es mucho más cómodo la cita electrónica del Kindle. Porque el hecho de que puedas agrandar la letra o empezar a otras cuantas virtudes, como tener un diccionario en el mismo aparato y todo lo que conlleva eso, pues es mucho mejor. Pero, pero vamos, lo de cómo pasas una página en un dispositivo electrónico, pues al final es una anécdota que es una tontería. Realmente ahí da igual. No, eso es interesante lo que has dicho. Vale, pues eso sería. Espera, que aquí te deje de grabar.